Ahora vemos la admisión del paciente en consulta programada. Como su nombre lo indica, este paciente tiene que haber solicitado turno a través de los medios habilitados para tener una consulta con el especialista que necesite. Este turno fue agendado de manera digital o, en el caso de ser un consultorio chico, puede ser agendado en una agenda de papel, como lo indicamos. En caso de que un paciente concurra a un turno programado sin tenerlo, se le consultará al profesional si lo puede intercalar dentro de sus turnos, siempre priorizando la demora que esto puede llevar a general. Cada paciente que ingrese a la consulta o al consultorio, previamente va a tener que habernos presentado en la recepción su credencial y su documento. En caso de que una obra social o prepaga en particular, además de la credencial del documento, no solicite un bono o deba abonar un copago, es en el momento de la recepción que debemos solicitarlo, tanto el bono con el copago. ¿Qué pasa si al ingresar este número de credencial o esta obra social, en el sistema la consulta nos figura como rechazada? A diferencia de la consulta en guardia, no tenemos prioridad, porque las consultas que han sido pactadas de antemano, se entiende que no tienen ningún riesgo de vida para el paciente, por lo cual podrían llegar a ser reprogramadas. No obstante esto, y en pos de la atención de calidad y de la mejora continua, debemos tratar de solucionar el problema en el momento. ¿Esto qué quiere decir? Tenemos que comunicarnos con la central de autorizaciones de la prepaga u obra social correspondiente y solicitar autorización para la atención de este paciente. En caso de que nos autoricen la consulta, este número de autorización tiene que quedar registrado en el voucher, en el bono y también en la historia clínica del paciente, para posteriormente poder facturarlo. En caso de que desde el central de autorizaciones de la cobertura que tenga el paciente rechacen la atención, se le reprogramará el turno al paciente y se le darán las explicaciones que nos dieron, direccionándolo hacia su obra social o prepaga para que pueda solucionar los temas administrativos. Varios temas a tener, a prestar atención, por decirlo de alguna manera. En el momento que nosotros recepcionamos al paciente, luego de pedirle la credencial y el DNI, vamos a emitir un voucher o algún comprobante de consulta. Es de suma importancia que este comprobante de consulta, luego de realizar la misma, sea sellado y firmado por el médico y puesto el diagnóstico presuntivo del paciente. También debe ser firmado por el paciente. En el caso de que la consulta tenga un copago, esto que quiere decir que el paciente tiene que abonar un importe en moneda, diferenciar a su consulta, también es en la recepción cuando se le entregará la factura correspondiente de este copago. Este procedimiento lo debo realizar absolutamente con todos los pacientes que concurren al consultorio. Vale aclarar que muchas veces los médicos realizan prácticas dentro del consultorio una vez que el paciente ya ha sido ingresado al sistema. Por lo cual, debemos estar muy atentos si el profesional nos llama y nos avisa de esto. Como por ejemplo, en un consultorio cardiológico ingresamos al paciente para la consulta y el doctor decide hacerle en el mismo momento un electrocardiograma. En ese caso, es responsabilidad del profesional informar en la recepción que se le arregla una práctica. Esta práctica, desde la recepción, debe ser cargada en el sistema, emitirse un voucher por la misma y seguir con el mismo procedimiento de la consulta. ¿Qué quiere decir? También la debe sellar, firmar el médico, colocar el diagnóstico y ser firmada por el paciente. Como ya les dije, que estos vouchers estén completos es de vital importancia. ¿Por qué? Desde la recepción de los consultorios programados vamos a realizar la prefacturación de toda la actividad médica. La prefacturación consiste en controlar todos los vouchers emitidos en el día y mensualmente. Cuando controlemos los vouchers emitidos, estos tienen que coincidir con el número que nos arroja el sistema, tienen que coincidir con la turnera del profesional y en el total de pacientes tiene que haber la misma cantidad de vouchers con la misma cantidad de pacientes asistidos. Dependiendo de la obra social o prepaga, son los requisitos que tienen que cumplir estos vouchers. Lease. Hay algunas obras sociales que piden voucher, fotocopia del DNI y bono de consulta. Otras prepagas solamente piden vouchers, pero tienen que estar firmados y sellados. Esto va a depender del convenio que tenga nuestra institución de salud con las coberturas de los pacientes. Siempre tienen que estar firmados, siempre tienen que estar controlados, ya que una vez que el paciente se retira de la institución, no podemos volver a llamarlo solamente por una firma. En honor a la verdad, podemos hacerlo, pero es muy engorroso y molestamos al paciente sin necesidad.